Los tres cerditos Érase una vez tres cerditos que vivían muy felices en el bosque. Uno era el pequeño, el mediano y el mayor. Un día decidieron crear sus propias casas porque el malvado lobo los venía por ellos persiguiendo por el bosque. El cerdito pequeño creó su casita hecha de paja, simple, calurosa pero cómodo. El cerdito mediano creó su casita hecha de madera. El cerdito mayor creó su casa de ladrillo tan grande y fuerte para que el feroz lobo no lo destruya fácilmente. Y ya terminando de construir sus casitas los tres cerditos a lo lejos vieron al lobo feroz ya llegando y acercándose a sus hogares. Entonces apareció por ahí el malvado lobo y se dirigió a la casa de paja y lo llamó a la puerta. Y dijo el lobo Anda cerdito, sé bueno y déjame entrar. El cerdito dijo No, eso es ni pensarlo. Después dijo el lobo Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y el lobo echó a soplar y la casita se vino abajo. Después el cerdito se echó a correr con su hermano a la casita de madera. Al llegar el lobo dijo Anda cerditos, sean buenos y déjame entrar. Los cerditos dijeron No, eso ni pensarlo dijeron los dos. Dijo el lobo Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y entonces el lobo empezó a soplar aunque con más fuerza pero la casita se vino abajo y los dos cerditos fueron a la casa de su hermano mayor. Y el lobo llegó y empezó a soplar y soplar soplar y soplar hasta que se cansó. Y mientras que los tres cerditos dentro de la casa estaban felices y contentos porque la casa no se destruía y era tan fuerte. Pues el lobo tuvo una idea de subirse a la chimenea y dijo Ja, ja pensaban que de mí se iban a librarse. Subiré por la chimenea y me las comeré a los tres. Pero los cerditos lo escucharon y para darle su merecido llenaron la chimenea de leña y pusieron de juego como un gran calderón con agua. Así cuando el lobo cayó por la chimenea el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer más cerditos por una larga temporada. Y así los cerditos vivieron muy felices y tan gloriosos que celebraron este momento. Colorín colorado el cuento se ha acabado el que se queda sentado se queda pegado. Ja, ja ¡Gracias! ¡Gracias!